La foto que he querido destacar en este espacio es el de la estelada ondeando sobre el pantano de Sahu, que pertenece a una serie de fotografías que he ido haciendo para este proyecto en el que quería mostrar la iconografía de la consulta del 2014. En este sentido quería salirme de manifestaciones y convocatorias concretas y dedicarme más a la espontaneidad de la gente haciendo este tipo de cosas. Dentro de ese proceso de participación y visto el resultado, podría decir que se moviliza la gente mayoritariamente que quiere cambiar las cosas. Volviendo a Sahu, yo recordaba la imagen del campanario con una bandera, no sabía si era estelada, si era una sañera, que se había producido algunos años antes. Entonces desde enero, pues fui periódicamente a buscarla. Y no fue hasta octubre cuando la encontré. Y bueno, entonces era un día soleado, hacía brisa con lo cual ondeaba la bandera y ya se lo quedaba buscar la perspectiva adecuada. Con lo cual, pues subí hasta Tabertet, donde hay unas vistas espectaculares tanto del pantano de Sahu como de toda la comarca. Y así fue.